Muy buenas las tengan todos, bienvenidos a Fútbol de Marca, el nuevo programa de futbolete.com, marketing deportivo, fútbol desde la base de nuestro país y la mejor reportería de los eventos deportivos que suceden aquí en Colombia, lo tendrán en Fútbol de Marca. Así es Camilo, y a Fútbol de Marca súmele que no vamos a tratar un periodismo ni tradicional ni formal, y cuando vamos, los miércoles de aquí en adelante, no sabemos quién nos para, solo les podemos decir que el papel principal en este programa lo tienen los entrevistados, vamos a intentar llegarles con un poquito de risa, vamos a ser agradables para que ustedes lo disfruten. Camilo Rincón, Miguel Ángel Tapur, bienvenidos al primer programa de Fútbol de Marca. Y arrancamos este primer programa con el cubrimiento que hicimos del lanzamiento de Diario Marca Colombia aquí en nuestro país. Así es Camilo, estuvimos ahí, primero en la parte del Foro Marca con Vicente del Bosque y ya en la noche en el Hotel Hilton con el lanzamiento oficial para medios y la gente del fútbol. La atención como siempre, bastante buena, mucha gente reconocida del fútbol, para los que le gustan las presentadoras bonitas por ahí tenemos dos noticias que seguro les va a gustar, y además, como plus, Miguel se enamoró de una. Como plus, para el presidente de Santa Fe, le botó unas palabritas ahí a sus hinchas que de pronto vamos a ver cómo les pega. Y vamos a ver si le sale a ese presidente, veamos esta nota. Hay que pensar que se está haciendo un trabajo serio, con responsabilidad, sin exitismo para estar en Brasil. Aún soy un convencido de que no seríamos nadie si nosotros teníamos alrededor. Y cuanto mejor grupo de trabajo tengamos, mejores resultados vamos a tener. Y tenemos tantas necesidades de elegir a los jugadores como elegir al cuerpo técnico. Nos emociona mucho poder sacar este proyecto en un momento en el que el deporte colombiano está viviendo un gran momento a nivel de resultados. Traer un periódico con la calidad del diario marca es un reto en lo personal y lo profesional y por supuesto la necesidad de hacerle ver a la gente que es posible tener una publicación deportiva todos los días con mucho nivel. Es una apuesta con una marca, como su nombre lo dice, mundialmente reconocida. Obviamente en España es el diario más leído, con más de 5 millones de visitantes únicos al mes en internet, unas cifras locas. Sin tener presencia en Colombia hoy ya tienen un millón de visitantes únicos en el mes. Nosotros tenemos la posibilidad y el lujo de escoger todo lo que queramos traer del diario marca España, pero no podemos quedarnos con eso. Nosotros tenemos 18 periodistas en Bogotá solamente trabajando en una agenda muy fuerte de los contenidos nacionales. La idea surge porque hay un interés creciente en Colombia por el deporte internacional e incluso por la liga colombiana que está subiendo mucho de nivel y tiene mucha atención. Entonces marca detecta que el crecimiento de sus visitantes únicos en Colombia es impresionante. Ahora hay más de un millón de colombianos que todos los meses entran en marca.com. Y claro, evidentemente cuando hay tanto interés por un producto pues hay que potenciar, por eso estamos aquí. Es que la gente quería un diario que le llevara esto, la gente pues le fortalece mucho como el impulso, el hecho de que sea marca o un periódico con una credibilidad inmensa en España, que el colombiano que va a España lo busca, lo compra, lo busca en internet, entonces estoy segurísima de que va a funcionar y va a ser un éxito. ¿Cómo es actualmente el periodismo deportivo? ¿Hombres versus mujeres o ya es un conglomerado completo? Bueno, no, realmente todavía no, nos falta. ¿Entonces en qué punto dejar de ver como una cara bonita simplemente? Bueno, yo creo que ese es un estigma que a veces llega, en mi caso, por ejemplo, por el paso por el reinado, luego llegó fútbol y tacón pues que era un programa en el que normalmente salíamos con faldas bien. Mostraban buena piernita, ¿no? Sí señor, eso sí, ya ahora las cosas han ido cambiando, aquí acaban de hacer la toma completa, faldita más larga y todo. Pero estás perfecto, estás perfecto, estás perfecto. También los años no llegan solos, hay que envejecer con dignidad, pero creo que con el tiempo y cuando se va viendo el resultado, la gente empieza a cambiar su opinión. La portada ideal de marca para usted una vez termine el torneo. ¿Alguna noticia de Santa Fe? Santa Fe campeón 2013. Primer torneo, Santa Fe campeón y campeón de la Libertadores. Pero se va a lo grande, ¿no? Claro, hay que tirarle a lo grande, hay que tirarle a lo grande. Oiga, mucha parándula acá, la gente a veces como que vienes a parandulear, tomarse un cóctel o cómo ve aquí la vaina. No sé, yo acabo de llegar, de hecho me vine lo más elegante que pude. ¿Una toma? A las medias, aquí está todo el mundo. Y pedían traje, pedían traje formal, ¿no? Sí, afuera me recibí mal, me dijo, weón ponga esta chaqueta, hermano, que todo el mundo está muy cachaco. Aquí me la pongo, pero estoy cagado el calor. Lo bueno de ser reconocido, ¿no? Lo bueno de tener ahí sus añitos en la televisión, pues. Lo van a entrar a uno sin joder. A uno sí le toca venirse, pues lo mejor que uno puede, ¿no? Porque tampoco es que tenga para mucho, pero... Marca es la oportunidad perfecta para empaparse de todos los temas, para conocer a profundidad más de los jugadores, más de las estrellas. Este gran momento es como el mejor escenario para que llegue Marca, porque los futbolistas en el exterior les va divinamente, estamos en tenis, en los deportes olímpicos, entonces creo que todo, todo está confabulado para que Marca le vaya muy bien. Chávez, ¿quién? Marca, de la Selección Colombia. ¿Y usted? No, no, estamos en estos momentos para apoyar el fútbol colombiano, obviamente con la mirada internacional de Marca España, pero aquí, si veis el periódico, hay ocho páginas de fútbol colombiano y nosotros siempre estamos del lado del fútbol y del lado del deporte. Bueno, ya conocemos la ilusión para una futura portada de Marca, del presidente de Santa Teresa Pastrana. Se comprometió, pero va por buen camino. Yo creo que por ahí puede lograr, o la Libertadores difícil, o el título aquí en Colombia. Oye, y a los que les gustan las presentadoras futboleras de este país, Joanita Polanco, Andréa Guerrero, llegan y iluminan con su presencia, ¿no? Bueno, ahí las vieron, ustedes eran los que juzgan eso. La verdad es que sí, muy churras. Más que lindas. Bueno, como ya muchos lo saben en futbolete, se hizo una alianza comercial con Coca-Cola FM, la radio que viene, una emisora que en este momento está pegando muy fuerte por internet. Y estamos haciendo un programa los lunes de 6 a 7 de la noche que se llama Locos por ti. ¿Qué es Locos por ti? El nombre lo dice, es gente apasional, gente aficionada al fútbol y así somos nosotros, aficionados, con conocimiento y hablamos todos los lunes de eso, de lo que pasa en la actualidad deportiva, internacional, nacional, lo que sea. Hablamos de fútbol. Pero notas diferentes, no tanto como el marcador y todo ese tipo de vainas, sino un poquito los hechos curiosos, chéveres, jugadores que están haciendo baloteles de los que se roba el show siempre. Mejor dicho, veamos la nota. Veamos qué es lo que pasa con Coca-Cola FM y su programa. Locos por ti. ¿Pero eso también está? ¿Qué? No, pues ahí. No sé. ¿Están confiando? Sí, claro. Santiago Rendón, Radioactiva, Coca-Cola FM. Locos por ti. Somos unos locos amantes del fútbol, amantes de la pelota, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en todas las canchas y sencillamente tratamos de hablar de sus equipos, lo cual nos gusta, contar lo bueno, lo malo, lo feo y encontrar las cositas raritas a ratos a los jugadores, las embarradas que cometen en las calles. Una radio creada para internet, pero es realmente una radio que puede sentirse, oírse revolucionaria, ¿cierto? Que puede poner un poco más de lo que se oye en la radio convencional. Es un buen momento porque, vea, usted sencillamente se actualiza, se informa y a la vez escucha buena música. Pero sí, estamos pensando como en fútbol y sobre todo en el fútbol que mucha gente está poniendo a los ojos, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa en Champions? ¿Qué pasa en las ligas internacionales? Todos los lunes de 6 a 7, ¿no? De 6 a 7 acompañado por la gente de fútbolete, no se lo pierdan porque aportan muchas cosas. Estos manes tienen, vea, saben, desde ellos parecen una memoria fotográfica, tienen historia y se saben los años y dicen, son buenos, escúchenlos. Oiga, personaje es todo, ¿no? Santiago Rendón es un personaje y Diego Garra, pues también ahí el hombre tiene... Pero saben, saben de la vaina, saben de fútbol. Diego Garra es un crack. Detrás de cables y toda la vaina como le dirían es un crack. Y Rendón la rompe ahí en consola. Y espero que nosotros también, pues, nos oigan y les parezca que estamos bien. Locos por ti, lunes de 6 a 7 de la noche. Oiga, y para finalizar ya este programa, nos fuimos al entrenamiento. De gremio. Allá con los brasileños. Previo al juego de Libertadores contra Santa Fe aquí en Bogotá. Ya hace una semana. Exacto. Pero ahí no nos importó tanto la actualidad de este equipo brasileño. Sino más bien ver los utileros, ver cómo se maneja el tema como detrás de canchas, pues. Y la verdad es que la luna no está muy buena. Aquí mi compañero logró, logró sacarles como a ellos el juguito. No nos entendían nada de español. Pero bueno, se logró esto que van a ver a continuación. Bueno, estamos con Cristiano, pero no Ronaldo. Es un chiste bastante flojo. Una buena. Cristiano, ¿cuál es su labor acá? ¿A qué se dedica usted? No. ¿A qué se dedica usted? Poco español. Mucho portugués en este... Bueno. ¿Qué hace usted? ¿Qué está haciendo? Lavando chuteras. ¿Quién es el que más ensucia guayos? ¿El más sucio? ¿Guayos sucio? No, sucio es más de cada barro. Mucho barro. ¿Mucho barro? Mucho. Y gruda mucho. Pasta. Parece pasta. Gruda junto y tirada acá. ¿A Santa Fe? ¿Y cómo lo limpia? Si quiere grábelo, grábelo a mí. Hay que pasar bastante sabón y agua. Se frega bien, si no, no sale y va a tener... ¿Es la mejor española que mi persona? Mismo así no sale. Acaba... Y no sale. Es bajo... Mucho. Mucha pasta. Hay que bater bien. Largar bastante agua y sabón. Si no, no sale. Para usted, ¿cuáles son los guayos más bonitos del equipo? ¿Los guayos más bonitos? Yo sí voy a apostar. De Vargas. De Vargas. Las más bonitas. Son chiquitos. Tienen pie chiquito, ¿no? Y esto. ¿Cuánto ganamos? Mucho. Y casi todos... Muchos usan de estos, ¿no? Mucho, mucho. Suerte. Suerte. Bienvenido. Acá tengo un... Cinco pago. Después de estas. Más las mejores. Acá. Adidas. Nike. De varias marcas. Varias. Pero la mayoría... Nike y Jitters. Estos están como feos, ¿no? De quién? ¿De quién son? Esta aquí es de Jitters, ¿no? Ah, son de Jitters. Esta es de Jitters. Nada más y nada menos. Esta es de Jitters. Esta es de Jitters. Aquel lado de Vargas que es Nike. Nike. Y a Jitters. ¿Será que le regalamos unos a Jitters? No. A los de Jitters. ¿A qué huele el pie de Jitters? ¿Hm? ¿A qué huele? ¿Qué número? Huele. ¿Qué número es? Olor. ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? ¿Número? Ah. Número. Número. Acá. Uno. No, número de Jitters. ¿Ese aquí es 43 o 44? 43. 43. La talla de vida. Pie enorme, ¿no? Toca en la cabeza. Pero venga, venga. Yo quiero oler a qué huele el pie de vida. Put. So sudo. Si huele fuerte. Sudo. Su, la. Su, la. Su, la. Su, la. Su, la. Su, la. Bueno gente, así termina el primer programa de fútbol de marca. Si nos quieren dar varilla, denos varilla. Si nos quieren felicitar, felicítenos. ¿Dónde lo pueden hacer? ArrobaTermiotis, arrobaMiguelTafur5 y arrobaFutbolete. Recibimos todos sus comentarios, preguntas, inquietudes, lo que quieras El próximo miércoles estaremos con un nuevo programa Muy entretenido además 10 minutos de la nueva programación 10 minutos de lo que nos gusta, hablar de fútbol Oiga, se nos viene lo de la Champions Hay algo especial sobre eso, entonces no se lo pierdan ¡Gracias por ver el video!